Hoy os vamos a contar la historia de este pueblo, que decidió el derecho a la continuación. Primero empezaron tirando cosas al río. Parecía poco, pero poco a poco se fue llenando. Después de esto decidieron construir una gran fintal nuclear y los pueblerinos no pudieron aventarse, así que se fueron. Tras un tiempo el río se contaminó más y más hasta que los peces murieron. Altos de esto los pueblerinos decidieron tomar la justicia por su mano y empezaron a hacer manifestaciones. Así la central nuclear tuvo que irse de ahí. Decidieron limpiar todo el río, haciendo que pudieran vivir ahí. Además pudieron volver a vivir ahí y construyeron un gran ganero, un gran río para tener mucha comida. Y así vivirán felices sin más contaminación.